Señoras, hoy tenemos un episodio repleto de fotos interesantes y sobre todo, una que nos ha hecho descubrir el secreto del siglo. Así es, no estamos siendo exagerados. Ustedes saben que desde hace mucho rato nos estamos preguntando qué es lo que hace Jennifer Lopez para lucir así de increíble a sus 48 años. ¿Qué hace J-Lo? La verdad, mira, hasta Alex se muerde los labios cuando ve esa mujer caminar enfrente de él. ¿Y quién no? Porque él no se puede creer que tiene todo eso ahí para él. De verdad, Alex, te pasaste, my friend. Pues atención que aquí les va, señores. J-Lo no es J-Lo. No, no es J-Lo. ¿Les cuento quién es? Dinos quién es. J-Lo es Rapunzel. Esa misma, la princesa Rapunzel. Si no lo creen, aquí tiene la prueba porque buscamos pruebas y todo. Eso lo tiene que cantar y su pelo, boom, le devuelve a juventud. La verdad, todo cierra a la perfección. Esto ha sido un trabajo periodístico de muchos años, pero al final hemos tenido el resultado que estábamos esperando. De verdad que muchas gracias, pero bueno, no nos tienen que agradecer tanto, ¿no? Como periodistas, pues es nuestro trabajo descubrir la verdad detrás de todo. Y hablando de eso, una que no pudo ocultar, la verdad, es Talía. Porque Talía, la verdad, mira, y su afán por hacer lucir a su esposo Tommy Motola tan radiante como ella, parece que se le fue un poquitito la mano, ¿no? Me parece que te quedaste un poquitito corto. No se le fue la mano, señores, se le fue hasta el codo. Porque usó tantos filtros en esa foto. Bueno, que la gente, por supuesto, no ha parado de criticarla por tratar de hacer lucir a Tommy tan joven como el mismísimo Nicky Jam. Mira eso. Bueno, te parecen un poquitito. Se parece un poquitito. Y además, el Tommy con la ropita de Nicky y todo, la verdad, muy bien. Le prestó el black t-shirt, no importa. Por último, todo el planeta también anda como loco esperando por ver fotos de la recién nacida hija de Cardi B. Todo el mundo quiere ver la foto y se reporta que varios medios de experiencia le han ofrecido, escucha esto, más de 100 mil dólares. Por tan solo una foto de su hija de Colchor. Una foto, 100 mil dólares. ¿Sabes, niña? Acaban de hacer... ¿Por qué tú me deprimes de esa forma? Ya ella gana más dinero que nosotros, que lo que a lo mejor ganamos en toda nuestra vida, la verdad, es increíble. Me estoy tratando de terminar las preguntas, no me deprimes, por favor. Sin embargo, la rapera ha dicho que no piensa mostrar fotografías de la niña hasta que tenga hasta cuatro o cinco meses de edad. Nos va a tocar esperar, la verdad, y además cuando tenga cuatro o cinco meses va a estar más grande y hay que pagarle más. O sea, porque imagino que pesan a la niña y dicen, si pesa esto, me tiene que pagar esta. Pero bueno, nosotros con la misma credibilidad periodística con la que descubrimos quién es Jailo, conseguimos un video exclusivo de Colchor en el futuro. Ahí lo tienen. Oye, me encanta la actitud que tiene esta niña, ¿no? De verdad que está muy chula ella, pero queremos saber qué crees tú. ¿Te parece correcto que los artistas cobren tanto dinero por una foto de sus hijos? No, y esto de que Jailo es Rapunzel, que lo hemos descubierto, eso está muy interesante. También déjenos saber en los comentarios. Te esperamos aquí donde más. En la música y tú también revelanos el secreto que haces para lucir también a tus 52 años. No, 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 querido. Víralo al revés. ¿Cuánto es? 25. ¿Qué has hecho para verte tan mal con 25? Ay, Dios, ¿y qué has hecho tú para verte? Me pareciste tanto a Peter Pan. Ay, Dios mío. Ay, la música. ¿Eh? Ay, Dios. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.